Hola, bienvenidos a Calañas. Mi nombre es Francisco y soy repoblador. Desde la ciudad, para cumplir mis sueños, montar mi propia tostaduría de café de especialidad... ...aquí en mi pueblo, en Calañas. Calañas es una localidad situada en la comarca de Landévalo, en la provincia de Huelvo. Hasta los años 60, vivió un auge económico, debido a la explotación de minas de pirita de hierro en la comarca. Un sector que creó numerosos puestos de trabajo en la localidad. Por esta razón, a principios del siglo XX, tuvo un fuerte aumento de su población... ...hasta alcanzar, en 1960, la cifra más alta de su censo, con más de 11.000 vecinos. Sin embargo, debido a la crisis minera y el final de la industria, en las décadas siguientes... ...Calañas empezó a perder población, situándose en 1981, en poco más de 5.000 habitantes. Este descenso ha continuado hasta nuestros días. Aunque en los últimos años, el municipio parece haberse estabilizado en torno a los 2.700 vecinos. Algunos de ellos son personas que están regresando a sus orígenes... ...para apostar por el emprendimiento rural. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Aquí me coge dándole de comer ahora al burro y nada. Aquí, echándole una manilla al viejo, en lo que le haga falta y todo el rollo. Antes de empezar la jornada, lo que hago es venir aquí al campo. Que la verdad es que es lo que me mola y me atrae del pueblo. Y ya después empiezo a trabajar, a funcionar. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, de Calañas. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo fuera. Yo prácticamente a los 18 salí del pueblo y he estado prácticamente hasta los 33, 15 añitos... ...por ahí fuera. Entre Londres, Inglaterra, Italia, Malta, visitando la India. Francisco, ¿y a qué te dedicas que has estudiado? Pues yo estudié Magisterio de Educación Especial y Física. Estuve ocho años en Huelva estudiando, entre el módulo primero de grado superior y después la universidad. Pero no me gustaba mucho, no me molaba mucho. Aparte quería un poco explorar y nada, decidí salir de la provincia de Huelva, alejarme de mi gente. Con la intención, en principio, de aprender un poco de idioma y conocer un poco del mundo, la verdad. Pero siempre quería venirme para acá, me he querido venirme para acá. Entonces, ¿ahora qué te dedicas? Ahora me dedico al café de especialidad, que fue una actividad que descubrí allí, el café de calidad. Y nada, después de muchos años aprendiendo del negocio entre Londres y Australia, me decidí volver aquí en una especie de locura... ...y empezar mi propio proyecto aquí en mi pueblo. ¿Podemos acompañarte? Sí, sí, por supuesto, venirse. Venga, pues vamos. Vamos. ¡Tema! Mira, os voy a presentar a Ana, ganadera y repolvadora de 2015. Hola Ana. Hola. ¿De dónde eres? Pues soy de Calaña. Estuve estudiando turismo, estuve en Huelva, unos cuantos de meses estuve en Sevilla y ya decidí venirme para el pueblo. ¿Y por qué decides venirte a Calaña después de vivir en la ciudad? Me salió un proyecto en un principio de turismo aquí en Calaña. Estuve durante cuatro o cinco años trabajando y ya después me quedé parada y decidí meterme en el mundo del campo. Porque en mi casa mi padre había tenido ganado, mis abuelos habían tenido ganado, teníamos la finca familiar... ...y decidí meterme aquí en el campo porque me gusta y quería empezar de nuevo una nueva experiencia. ¿Qué te parece a ti el proyecto que ha emprendido Francisco después de recorrer Medio Mundo? Pues a mí me encanta ese proyecto porque además yo soy una fan del café total y creo que es muy interesante. Calaña se está muy bien y cuanto más gente joven con proyectos y ganas de empezar cosas nuevas y enriquecedoras para el pueblo... ...pues a mí me parece fantástico. Yo animo a todo el mundo. Mira Lucía, te presento un poquito mi zona de trabajo. Este es mi taller, yo paso bastante tiempo aquí seleccionando café... ...y lo primero que hago cuando me llegan las muestras pues hago una pequeña clasificación para ver porcentaje de errores que tienen... ...si hay algún defecto, si los granos son homogéneos... ...hay veces que como es un proceso de secado pueden tener un poco de humedad. Eso al final va a afectar al sabor. Entonces lo que intento es que ese porcentaje de errores sea lo más bajo posible. También me fijo mucho en lo que son las cáscaras, que la cáscara nos indica si la recolecta ha sido en el momento óptimo o no. Normalmente las cerezas de la cherry del café vienen de un verde y se van poniendo rojizas. Lo que vemos aquí son las cáscaras disecadas y tienen un tono a higos basados... ...nos indica también que el proceso ha sido recolectado en el momento óptimo de maduración del grano. ¿De dónde proviene ese café que tenemos ahí? Este café viene ahora de temporada, siempre suelo comprar café fresco y de este exactamente viene de Malawi. Ahora en el centro de África, como hace unos meses teníamos los cafés de Sudamérica... ...y bueno pues intento comprar un grano que sea de calidad y bastante fresco... ...para que al cliente al final también le llegue lo más fresco posible. ¿Qué fue a ti lo que te hizo dedicarte al oficio del café después de haber estudiado magisterio? Llegué a Londres y como todo va uno a aprender inglés y a ganarse la vida por allí... ...y nada, en ese tramo de intentar conseguir trabajo y demás... ...me topé con una cafetería que me llevó un amigo a probar un café... ...que decía que era café de especialidad. Fuimos allí, vi al barista, que la profesión se llama del que hace café el barista... ...y el tío lo besaba, lo medía, el tiro, cuánta cantidad de agua, la temperatura de la máquina... ...era un espectáculo allí, estaba ese hombre nada más que para hacer café y ya está. Empecé en principio pues como a ganarme o intentar aprender cómo hacer los cafés... ...adaptarme a la cultura cafetera de Londres y etcétera. Me faltaba formación sobre todo en el tueste, en la compra de café y tal... ...así que decidí irme a Australia, a Merwin concreto que estaba considerada... ...la capital mundial del café de especialidad y hay muchos profesionales... ...ellos trabajan desde los 80 o por ahí con el café de especialidad... ...con lo cual nos llevan años de ventaja. Entré en una empresa en la que entré para la parte de producción de café... ...y me iban formando bastante, pero cuando llegó el COVID... ...nos quedamos sin trabajo obviamente y nada, lo que hice fue volverme una temporada... ...me compré una pequeña maquinita de tueste, justo abrieron la frontera... ...el que era mi jefe abrió la frontera y me llamó al día siguiente, la verdad. ¿Volviste a Australia? Volví a Australia, pero ya en la segunda etapa australiana... ...tanta ciudad, tanto tráfico, tanto estrés... ...ya me estaba un poco agobiando... ...y tenía súper claro que al final yo iba a quedar aquí en Calaña... ...desde primera hora que me fui, así que no sé, entretenido... ...intentando introducir la cultura del café de especialidad... ...no sólo en Calaña sino en la provincia... ...haciendo mercados de artesanía y moviéndome mucho la verdad. ¿Cuál es el siguiente paso Francisco? Bueno, pues una vez que tengamos los granos limpios de efecto... ...y hayamos quitado, bueno, lo que nos pueda provocar malos sabores... ...en la taza final, lo que hacemos es el tueste del café... ...pero hoy como habéis venido ustedes los repobladores... ...os quiero enseñar un sitio emblemático del pueblo... ...el patio Llanes que es un lugar muy bonito y yo creo que os gustará... ...os gustará hacer tueste allí. Hombre, hijo, ¿por dónde vamos? Vamos con los chavales de repobladores... ...a danos huertecitos y conociendo el pueblo. ¿Hoy vas a ir a comer para allá? Pues entonces, pues si es lo mejor que hay... ...es que puedo jugar todos los días en tu casa. Oye Pepi, ¿qué te parece que tu hijo esté de vuelta en el pueblo? Oh, para mí la mayor satisfacción del mundo... ...tú no sabes lo mal que lo he pasado, vamos... ...cuando él estaba tan lejos y yo me acostaba... ...él se levantaba, se ponía a trabajar... ...y estaba deseando que amaneciera para que él se acostara. ¿Cuántas horas teníais de diferencia? Doce. ¿Y cómo lo hacíais, al revés? Pues el con la que podía, él era el que ponía la pauta... ...de llamarnos a nosotros para saber si uno está trabajando... ...o si está en casa... ...y él era el que ponía la pauta, aunque yo le mandaba los whatsapp... ...¿dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, cómo te ha ido... ...y según como él me contestaba, pues así se hacía... ...él siempre nos comunicaba con la que podía. ¿Y de eso a tenerlo comiendo todos los días contigo? Uy, eso es lo más grande de este niño. Como si tuviera trago un chiquillo de pintaña. Claro, para una madre un niño, pero lo mejor que no había podido pasar. ¿Y el proyecto del café te lo esperabas? Sí y no, porque como él había estudiado varias cosas... ...pues yo me pensaba que él iba a seguir con sus estudios... ...pero cuando se fue y empezó con el café en Londres... ...y ya se me fue a Australia y él lo que le gustaba... ...pues nada, adaptarse a lo que a él le gusta... ...es lo que quiere hacer, es lo que quería hacer... ...ahí que adaptarse a él, no él a nosotros. Y en el pueblo, que qué mejor sitio, ¿no? Hombre, eso es lo mejor, eso es lo mejor que ha tenido... ...la decisión de venirse otra vez para acá. Ah, pues nada, cariño. Hasta luego. Pues nos vemos después en casa. Hasta luego, adiós. Adiós. Hombre, Ana, ¿qué pasa? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Este tiempo se invierte. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí estamos echando una guardia con estos chicos que han venido a visitarnos. ¿Y cómo es servicio aquí en Calaña, en un pueblo tan pequeño? Pues muy gratificante. Empecé poquito a poco, vi gente, familiares, amigos... ...y poco a poco fui haciendo mi clientela. Hasta que monté el centro, nos dedicamos al pirata y terapéuticos... ...hacemos ejercicio, reducamos el movimiento... ...y poco a poco ayudamos a toda la población. Ana, ¿te ves en un futuro aquí? Sí. Sí. De hecho, yo me estoy haciendo mi propia casa aquí en Calaña. Porque veo que podemos trabajar aquí y vivir bien. Bueno, porque te dejamos que vayas a merendar y que aproveches la mañana. Muchas gracias. Muy buen platicamente. previamente como hemos visto y ahora lo echamos a la torba vale con 400 gramos de café ya seleccionado y limpio de defecto una vez que la máquina adquiera la temperatura idonea lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el tambor y iniciar el proceso de tuestes yo lo adaptó y bueno al final intento que no los sabores estén homogeneo en la taza el intento que ningún matiz se vaya fuera de los extraordinarios y sobre todo lo que intento es alejarme de los tuestes tradicionales donde los cafés destacan sólo por su amargo y no por su aroma y su fragancia vamos a meter el grano ahora que está la máquina a unos 180 grados de carga dependiendo del tipo de tuestes y si es verano o invierno la temperatura ambiente no dependiendo de la temperatura del grano modificó la temperatura de carga y otras variables cuánto tiempo se tarda en tostar el grano pues se tarda entre en torno a unos 12 minutos dependiendo de la longitud de tuestes y yo llevo los granos a unos 205 208 grados pero te pueden encontrar tuestes de 220 230 ya más quemados que es lo usual que veíamos nosotros y tuestes más light a partir de ahí lo que reguló es el air flow que es este sistema de aquí por donde sale el aire y los humos al final del tostado me da cuenta que lo que estamos haciendo ahora es evaporar en las moléculas de agua que vienen dentro de los granos y este por aquí tengo un barómetro que me mide la fuerza del gas entonces controlando esas dos variables lo que hago es controlar el tiempo de tostado como era un día tuyo en la ciudad en comparación con lo que es ahora en el pueblo bueno pues londres es que hay mucha comparación londres es una ciudad muy masivizada con casi 12 millones de personas tránsito y nada tienes mucho tiempo en llegar a los sitios entonces londres yo lo hago hacer rápidamente con una bicicleta y vas dos lados en bici y la verdad que eso me reservaba muchísimo tiempo pero sí que es verdad que tienes que estar muy pendiente de horario etcétera aunque es una ciudad que vive 24 horas y te ofrece multitud de oportunidades después tú tienes que ir pendiente de horario de estrés gente corriendo y muchísima gente estresada que al final eso lo acabas sintiendo tú sabes al final cuando vengo al pueblo solo en o venía al pueblo antes solo en el caminar ya lo notaba tú bajas a una velocidad y la gente de aquí de galaña pues va más pasada más tranquila más disfrutando de lo que es el día de lo que yo hacía mi vida diaria allí en londres bajemos la tensión y subamos al balcón bailemos otro rato quiero empezar de ser olvidarnos de todo y renovar el contrato y si me han visto de fiesta pues para buscar cuál es el siguiente paso francisco ya lo tenemos costado si habéis visto que los cafés eran totalmente verdes y ahora después del proceso de secado donde el café ha perdido ese 12 por ciento humedad y se está quedando en 11 1,2 de humedad es cuando ya nos tenemos que fijar en los sabores en los aromas y en la el aspecto del café sobre todo yo me fijo mucho en los olores que desprende el café una vez tostado si nos fijamos en el cafelito mira pues ya tiene un color marroncito entonces nos está indicando que el café está casi listo vale por el color y medio por el color y por los aromas que desprende en cada momento de tostado hay un punto clave que se produce alrededor de los 193 200 grados que se llama first crack y es cuando los granos por el efecto de presión la humedad de dentro de los granos ejercen presión queriendo salir porque ya el agua se está evaporando y empieza a los granos a cruzar una vez que crujen los granos es cuando ya sacó el café unos segundos ya acabó el proceso de tueste y mira precisamente aquí hemos visto que hay granos que nos han tostado y nada esto también los eliminó por ejemplo este que está más negro los eliminó para que el sabor sea lo más homogéneo posible y bueno esto es todo esto es todo durante el proceso de tueste ahora tenemos que dejar café reposando y si queréis mientras pues podemos visitar a otro amigo del pueblo que seguro que os van a interesar unos dijeron que llegaste tarde y yo diría que justito a tiempo para salvarme de este contratiempo que se me puso delante unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas qué pasa cuando sé más pedido gas pelito tío esta mañana qué pasa colega aquí te lo traigo como bien te he cogido liado no con él siempre con el nuevo disco liado aquí estoy haciendo una remezcla a ver si lo hago un poquito más adaptado a los tiempos modernos lo estoy haciendo más reggaeton y aros él es juan sé un chico de aquí del pueblo que estuvo un par de meses fuera y se dedica a la venta de materiales de construcción y aparte su pasión siempre ha sido la música lo que más me gusta es componer y producir y al terminar pues haciendo prácticamente todas las cosas como son los vecinos de cada año pues son vecinos que cuando tienen cuando sentimos algún alguien tiene algún problema o está necesitado de algo se unen mucho no somos 3000 habitantes y nos conocemos todos y nos preocupamos por la vida del otro la música es un pueblo muy musical con mucho amor por la cultura porque aquí estamos muy arraigados en el fandango en el folklore que no la música tradicional de aquí tenemos un concurso de fandango muy prestigioso bueno cuando sepa y te dejo el café feliz nos vemos y nada ahí te veo con tus temas de tu estrellas muchas gracias a ver cuando te vienes a grabar yo tengo una voz folclore folclore sobre todo nos dijeron que llegaste tarde y yo diría que justito a tiempo para salvarme de este contratiempo que se me puso delante unos dijeron cosas positivas y otros dijeron cosas no tan buenas pero tú me sacaste de la cabeza que es bueno que te encuentres el churrito por aquí que andas haciendo qué pasa brasilco por nada aquí andamos con los chicos de repobladores y tú de qué anda para nada chicos él es cristian cristian que tal hola buenas tardes por nada aquí haciendo un poquito las gestiones de lo que es la limpieza y el mantenimiento de la ermita que normalmente lo hacen los ermitaños pero bueno de vez en cuando nos viene mal a ayudarles y aquí limpiando un poquito los jardines quitando las malas hierbas tú sabes las tareas de diario yo soy el hermano mayor de la patrona de calaña nuestra señora la virgen de la coronada ¿vives aquí en calañas? pues sí ahora mismo sí aunque hubo una época de mi vida que fue del 2002 al 2017 más o menos que tuve que abandonar el pueblo por falta de trabajo y me fui a vivir a huelva y por suerte me volví y a día de hoy trabajo en un pueblo vecino aquí al lado de 18 kilómetros que va al verde del camino cristian que te parece a ti que francisco haya vuelto al pueblo? hombre para mí una alegría que quieres que te diga aunque haya sido todo un aventurero porque he cogido las maletas y se fue a australia nada más y nada menos pero bueno aquí está de vuelta con su empresa con su negocio y la verdad que le va bastante bien y mejor que le va a ir me alegro de todo lo bueno que le pase la verdad si hombre al final uno se va pero como ha dicho cristian antes aquí hay confianza y aquí se puede dejar las puertas abiertas de casa y no sé esa conexión que tenemos que de salir al pueblo que no te haga falta crearte un núcleo un grupo de amigos porque ya lo tienes ahí que no tienes que ni que hablar prácticamente con ellos simplemente coincide y ya surge la sinergia de hecho es algo que se parte en el ambiente especial bueno crisis te dejo aquí que sigas con la tarea no te molesto mucho más y nos tomamos una cervecita con el pueblo venga francisco muchas gracias por la visita hasta luego bueno pues ya tenemos el café reposado y ahora el siguiente paso sería catar el café para saber si bueno hemos acertado con el tueste se nos ha ido se nos ha quedado corto para catar si la taza final va a estar balanceada vale lo que para el proceso de cata yo selecciono unos 10-12 gramos de café que es más o menos el culito de este recipiente y le hago una molienda cojo 8-10 gramos de café para 150-160 ml de agua y básicamente lo que intento es ver que aromas y que sabores se han quedado en la taza final vale y si es limpio si hay algún matiz aromático que le excede por ejemplo nosotros estamos contumbrados a bebé café muy amargo entonces cuando tú das el primer sorbo a la taza lo único que puede notar es el amargo y dejas de saborear el resto de matices aromáticos bueno una vez que valoro que los calcés están correctos que están balanceados pues nada simplemente vamos a lo dejamos reposar en los cubos y una semana después del del tueste que es el periodo de clasificación pues ya los comercializo quiero volver allí contigo que tú vuelvas a ser mi abrigo estar demuestrando correr la maratón hacer un corazón contigo quiero volver allí contigo que tú vuelvas a ser mi abrigo ¿qué pasa? ¿cómo andamos? ¿qué tal? ¿qué pasa chaval? ¿qué pasa? ya hemos hecho a miguel y ana vamos a echar un partidito de padel esta tarde entre los cuatro vamos a echar ratito ¿no? sí hombre vamos a ver cómo se nos da la tarde ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola ¿qué hay? ¿hay mucha afición de padel por aquí o qué? bastante esto está lleno casi todos los días ¿porque vosotros sois de aquí? yo sí soy de aquí nací aquí en calaña y mi mujer soy de Tarragona, de un pueblo de Tarragona de Tarragona y de calaña ¿cómo os conocisteis? pues nos conocimos estudiando en huelva en la universidad a un máster seguidamente nos fuimos a Finlandia al norte a Baasa pasamos aquí unos meses de verano y ya pues nos fuimos a Inglaterra estuvimos en Manchester dos años dos añitos le pedí matrimonio nos casamos y ya después te sacaste las opos a posiciones por fin y nos fuimos a Houston a Houston a Houston a Houston y de Houston a Calaña ¿por qué? teníamos ganas de volver al remanso este de paz al final yo aquí estoy encantado y ya también tenía ganas de vivir esta experiencia y seguimos aquí desde 2020 y bueno por el momento es que al final todos los que se vienen al pueblo buscando ellos al final la vida es ahí atrás pero la paz que encuentras aquí a diario totalmente al principio dijimos venga dos o tres años y ya pues aquí ya van cuatro y es un buen campamento base para establecerse sí para vivir y aquí la gente del pueblo siente un gran apego yo diría que sí que allá donde van pregonando los colores el nombre y siempre que hemos tenido la oportunidad hemos dicho yo soy de Calaña ahora últimamente se está poniendo de moda la camiseta de Calaña que ellos también aparte lo comparten en redes sociales y todo el mundo bueno está enviando fotos de un montón de países desde los más pequeñitos a los mayores bueno pues muchísimas gracias ya lo que queda es disfrutar del partido que tú vuelvas a ser mi abrigo para mí volver al pueblo ha significado un poco la paz y la tranquilidad de este entorno en el que vivimos y un poco encontrar esa facilidad de emprendimiento que hace tiempo faltaba